Hola, ¿qué tal? Les saluda Mariana Valladares, periodista de Teletica.com Y hoy me encuentro muy bien acompañada porque me acompaña el tenor Joaquín Iglesias acá Joaquín, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista Hola Mariana, encantado de estar acá compartiendo con vos Joaquín, estamos aquí porque queremos hablar de este nuevo álbum, Italia, y del concierto Pero tal vez podemos empezar recordando cómo fue que Joaquín empezó en la música Joaquín, chica, eso fue hace muchos años, pero por supuesto Mira, yo empecé en la música, a los 10 años ingresé a un coro Que se llamaba el coro que sale en Alajuela No di pie en bola, en ese momento como que no entendía muy bien la dinámica Entonces me salí y a los 14 hice un nuevo intento entrando clases de canto privadas Y ahí sí ya mi voz había cambiado y ya tenía un poco más de condiciones Y más de interés, entonces todo surgió porque mi hermano estaba en clases de canto Y fue el que me arrastró hacia estas otras clases Yo, después sí me gustaba la música y cantar en la ducha Pero no entendía la pasión que tenía adentro hasta que entré en las clases privadas de canto Entonces ahí estudié seis años intensivos y ya posteriormente entré a la universidad Y en el 2003 hice mi debut con una orquesta sinfónica donde ya fue mi debut profesional Y a partir de ahí hasta la fecha no he parado ¿Ese niño que empezó quería cantar música clásica o cómo fue que encontró su camino? Vieras que yo tengo una gran influencia de la música lírica digamos Porque mi abuelo, que en paz descanse, era italiano Y también mi familia paterna tiene mucha influencia italiana Mi papá vivió diez años en Italia, estudié allá Entonces siempre esa música se escuchó mucho en mi casa Y en mi casa siempre se vio como que los que de verdad cantaban eran los tenores Todos los artistas operísticos digamos Entonces siempre tuve como esa aspiración a poder ser uno de esos cantantes Que en mi juventud, en mi niñez veía como algo casi inalcanzable Entonces mi profesor sí, el enfoque que dio en su inicio que se llamaba Danilo Chávez Mi profesor se llama, todavía existe Siempre fue en avena lírica Después en la universidad, yo me gradué de canto lírico también de la Universidad de Costa Rica Y también hice cursos por todo el mundo Y siempre fue ese enfoque principal Ya en mi carrera digamos más adulta Ya hice ramificaciones hacia el pop Ahí es donde está lo que llamamos crossover Que es cruzar de lo lírico o clásico como decís vos a lo popular Entonces hay una mezcla muy rica que genera un nuevo género Que es este precisamente como Andrea Bocelli, como el Dio, como el Bolo Que es un mundo de oportunidades musicales nuevo y diferente Que es a lo que me he dedicado en los últimos años Ahora sí, hablemos un poquito de este álbum, de las 10 canciones Italia Primero, ¿cuánto tiempo vivía allá? ¿Y cómo fue esta producción, esta idea? Me imagino que también por sus raíces italianas Bueno, yo hace alrededor de unos que pueden ser casi 20 años Estuve ya con una beca Estuve perfeccionando Yo me gradué de italiano de la Dante Ligueri Y me gané una beca para ir a perfeccionar el idioma Entonces estuve por allá, no sé, una cuestión de mes y medio en Roma Perfeccionando Y siempre como que cada vez la cultura se me metía más y se me metía más Y ahora, después de cinco discos Este es mi sexto disco Quise hacer algo temático Y algo como en retribución a todo lo que me ha dado a mí la cultura italiana Es un disco que siempre sueño de hacer Porque, como te decía, desde muy pequeñito Yo venía escuchando esta música de tenores Esta música de ópera y de canciones napolitanas Como O Sole Mío Y esa música que a mí me encanta Y ahora tengo las herramientas para poderlo hacer a nivel vocal Y también, pues, la disposición para hacerlo Entonces, contacté al maestro Alex Orozco Al productor de mis últimos discos Y le dije, mira, quiero hacer este proyecto Que suene acústico Que suene con música totalmente Como si fuera grabado en Italia Con instrumentación italiana Con acordeón, con mandolina Y sacamos estos diez temas Los grabamos Para mí, de los diez más importantes De la música vintage italiana Y ya cuando pensé en hacer la portada del álbum Dije, no, no puedo tomarme una foto en Costa Rica Sin el disco de Italia Tengo que viajar Exacto Entonces, tomé la decisión de ir a Hacer una sesión de fotos en Italia Pero ahí fue cuando surgió el gusanito De que si estoy allá, ¿por qué no? Grabo de una vez un video Relacionado con este disco Y después el gusanito dijo Que por qué mejor no hacemos Todo el disco en video Ya que estamos haciendo el esfuerzo De ir hasta Italia Y así fue como surgió la idea De hacer como esta producción De diez videos Que ilustren lo que suena en el álbum Y estuvimos por diferentes ciudades de Italia Roma, Verona, Venecia Y salió esta producción Que semana a semana iba saliendo en video Es música un poquito más aspiracional Es música Que tal vez no sea tan comercial La del álbum No la del concierto La del álbum Porque el concierto Si va a incluir otras cosas Pero Pero es un disco que para mí Es como una joya Y ojalá todo el mundo No podía escucharlo ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le dice usted a ese niño Que quería ser un tenor? Ahora que ya es un tenor Y que puede sacar esta música italiana Sí, bueno Es una Siempre hay retos en la vida Yo creo que siempre hay que Seguirse poniendo nuevos retos Y seguirse poniendo Barreras Siempre estar en movimiento Yo creo que es una Realización muy linda Muy Muy personal también Poder grabar esta música Poder hacer este álbum Porque Porque sí Ya no solo es a nivel Comercial Sino es a nivel De que ahora lo puedo hacer Porque tengo las herramientas vocales Que siempre sueñé tener La madurez también Tengo Recuerdo cuando hice mi primer disco Lo que costó hacerlo Porque no Nadie me apoyaba en ese momento Nadie me conocía Y Y ver ahora La realización de este material Tan precioso Filmado en Italia Con esas imágenes Con esos lugares Es como algo irreal Como un sueño Que yo creo que nunca se había hecho En Costa Rica Hacer una producción tan larga En En Italia Así que Pues sí Es una satisfacción Una alegría enorme Y quiero que todo el mundo Ojalá pueda Compartirla conmigo ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? ¿Y cuántas personas lo acompañaron? En este En este proceso De la filmación de los videos Fuimos Alrededor de cinco personas Sí Cinco personas Y estuvimos como 15 días Más o menos Aprovechando que el invierno La temporada baja Bueno No estaba tan baja Pero sí estaba muy fría Estaba un poquito lleno Lo bajo era la temperatura Y Y aprovechando Pues sí Al máximo los días Porque No teníamos mucho tiempo Hicimos El récord De hacer un video musical Por día Ahora sí Hablemos del concierto El 15 de junio En el Teatro Melico Salazar Correcto El 15 de junio En el Melico Salazar Me llenan muchísimo de emoción Que Que me acompañen Porque como te digo Es algo que Que más allá de ser una aspiración Que he tenido toda mi vida Es un concierto Que representa Mucha dificultad vocal Es donde tengo que demostrar Mis herramientas Ahora sí Como cantante En los dos ámbitos En lo popular Y en lo lírico Porque el concierto Tiene de todo Que la gente no piense Que va a ir a escuchar Solo música Operística O música italiana Porque no es así Va a haber mucha música Popular conocida Canciones de Claudio Balioni Canciones Como ¿Qué vas a hacer esta noche? Por ejemplo Que muchos pensamos Que es tica Pero es italiana Tan enamorados También La que canta Ricardo Montaner Bastar Que es una canción Hecha a mi modo Por supuesto Pero es un tema italiano Así que Y obviamente Canciones icónicas Como Vivo por ella Andrea Bocelli Con Marta Sánchez Vamos a hacer Ese tema también Y por supuesto Lo último del disco Así que va a ser Un concierto Completisísimo Precioso Musicalmente Complejo Musicalmente Muy enriquecedor Y que la gente Va a conocer las canciones ¿Verdad? Que no piensen Que no hay Ah no No voy Porque no conozco ninguna Porque está en italiana No Todo lo contrario Son canciones Conocidísimas Súper bien escogidas Y si hay alguna En italiana Va a tener subtítulos Pero la gran mayoría Son canciones Que todo el mundo Se sabe Y que son Como te digo Son hermosísimas Y son Difíciles de interpretar Volviendo al tema Del álbum ¿Cómo ha sido La recepción Del público costarricense? Y tal vez ¿Cómo piensa usted Que va a ser La recepción Para este concierto? Porque faltan 15 días Ya Si Estamos muy cerca Y ha sido una temporada Donde hay muchísima Actividad Estuvo hace poquito David Bisbal Viene Ricky Martin Bueno hay muchísima Muchísima actividad Pero yo estoy seguro Que hay campo Para todos El disco Fue recibido Muy bien Los videos Fueron recibidos Muy bien Lo vieron Casi dos millones De personas La producción Y Y bueno De verdad Como te digo El disco Fue muy bien recibido Espero que también La gente Que le dio Esa recepción Tan cálida A los videos Y al disco Y a todos Mis discos anteriores Porque en todos Hay música italiana Que estoy recopilando Para este concierto Pues nada Pues me acompañe Y podamos cantar Todos juntos En el Melico Bueno pues súper bien Entonces ahí queda La invitación abierta Para todas las personas Que quieran acompañarlo El 15 de junio En el Teatro Melico Salazar Y ya saben Que no solamente Música italiana Sino que hay para todos Los gustos Realmente Si es toda música italiana Pero va a haber Mucha música en español Ok O sea traducir Que nosotros Como Como ticos Conocemos como música En español Como te decía Que vas a hacer esta noche Tan enamorados Son canciones Que su origen es italiano Pero las vamos a interpretar En el idioma Que conocemos todos Que es el español Para que puedan cantar Y puedan acompañarme Y si Como bien decías vos El 15 de junio A las 8 de la noche Las entradas están A la venta En iticket.cr Muy importante Acabamos de salir A la venta hace poquito Entonces todavía Buena disponibilidad Para que la gente Coja los mejores campos Y estoy segurísimo Que va a ser un concierto Inolvidable Hace como una semana Salieron Entonces Tienen que correr A conseguir su entrada Porque se nos va Hace una semana Salió la preventa Pero era para ciertas Tarjetas especiales Ah ok Entonces realmente Tenemos muy poco De estar Ya para todo Ya para todo el público Pero ya ahorita Si está abierta Así que Que nada Los esperamos por allá De verdad para mí Va a ser un honor Tenerlos ahí Dentro del público ¿Qué siente usted? Poder hacer un concierto Completamente de música italiana Como usted dice Con canciones en español Pero es devolverle un pedacito Como decía usted al inicio Italia Pero presentarlo en Costa Rica ¿Cómo se siente? Si yo creo que la cultura Vamos a ver Si nos centramos ya En la parte musical Teórica Digamos De historia Italia es Por excelencia El país De la De la melodía Ya estoy sacando Un poquito aquí Mis conocimientos Universitarios O de profesor Que tuve Siempre Se ha dicho Por ejemplo Que Que para armonía Alemania Para melodía Italia Italia tiene la facultad No sé Hay algo en el agua En la sangre De ellos Que tiene la facultad De emocionarte Hasta las fibras Con melodías Muy hermosas Por eso Muchas de las canciones En los ochentas En los noventas Italianas Se traducían En el español Acá Y hasta ahora Nos enteramos Con el internet Que eran Realmente italianas Como estas Que te estoy diciendo Entonces Hacer un concierto Cien por ciento Con música Creada en Italia Con esta carga Emocional Con esta carga De sentimiento Musical Tan rica Y tan buena Para mi Es lindísimo Porque realmente Estoy interpretando Canciones Que todas Te dicen algo Y todas Te aportan algo Y todas Puedes ver algo Y puedes llorar Puedes reírte Te eriza la piel Todas tienen una complejidad Como te decía Vocal Importante Todas tienen su agudo Y tienen sus partes Que no es tan fácil De interpretar Entonces Como te digo Es música Que tiene muchísima Carga En sus melodías Emocional Y estoy seguro Que la gente Se va a empapar De estas emociones Tan Tan Como decirlo Tan auténticas Que tiene la música Italiana Joaquín ha pensado Hacer algo así Pero de música Costarricense Ya en el 2015 Grabé Pasión Que fue Mi segundo disco De hecho Fue en colaboración Con Teletik Hicimos una gira Por todo el país Fue lindísimo Obviamente Yo soy Antes que nada Soy Tico Y quise primero Pues darle Honor a la música Costarricense Tradicional En su momento Que fue este disco Pasión Que es el único En donde no hay Una canción italiana Bueno Y en uno que hice También de música original Pero Pero si En su momento Hicimos Pasión Y fue una gira Nacional Fue el primer disco Temático Que hice Ya después hice Uno de Navidad Que también fue temático Pero este Sin duda Musicalmente Es el que tiene Mayor Como te digo Mayor Contenido Consistente Y Importantísimo Ahora hemos visto El surgimiento De diferentes orquestas Está la orquesta Universal Bueno La orquesta Filarmónica Que todos conocemos ¿Cómo acercan Todas estas orquestas Y ustedes Artistas De este género A la población Sobre todo A la gente más joven ¿Cómo hacen ese llamado? Bueno Qué pregunta más Compleja Sí Yo creo que Con el crossover Que te decía Con este Con esta mezcla Entre los estilos Hoy en día Todo fusión Y si quieres Acercar un poco Este tipo de ensambles Un poco más clásicos Un poco más Elegantes Digamos Es vestir la música Con elegancia Con trajes elegantes No puede existir Un monopolio No puede existir Una sola orquesta En el país Que es la que todos Ya conocíamos Porque todos los países Tienen muchas orquestas Vos vas a Estados Unidos Y Orlando Que es un estado No tiene una Tiene cinco orquestas Texas Tiene otro montón Entonces El hecho Que surja Esta nueva Orquesta Filarmónica Porque el formato Es filarmónico Vamos a ver El apellido De la orquesta Filarmónica Es como decir Que es un ensamble Que es como Una orquesta Sinfónica Pero con elementos Populares También como La batería El piano La guitarra La guitarra eléctrica Eso es una filarmónica Entonces El hecho De que haya Que surja una nueva También enriquece Muchísimo La escena nacional En cuanto a la música Da muchísimo trabajo También a muchos músicos Excelentes que hay Y amplía la oferta También Como te digo Para llegar Más bien Como vos me estás preguntando Para llegar A muchísima gente Que tal vez No es En nuestra concepción Target De este tipo De música Entonces Se hace música En los conciertos Por ejemplo Ahora acá va a pasar Un rock británico Filarmónico Sinfónico Como lo quieras llamar Va a haber uno De música española También Donde se van a interpretar Canciones de Alejandro Sanz Canciones también Más clásicas Como Granada Entonces Eso acerca Obviamente Los artistas más populares Los artistas más juveniles Van a acercar A todo ese público Y les van a mostrar Un abanico de opciones Que tal vez no conocían De música muy buena Que Que ya tal vez Tiene sus años Pero que ellos También está a disposición Para que la escuchen Yo recuerdo Que cuando estaba joven Oía Frank Sinatra Oía Elvis Presley Oía Música de los 70 Música de los 80 Porque La riqueza es eso La música buena De todo un poquito Y la música buena No pasa de moda No responde a modas Responde a Estándares de excelencia ¿Verdad? Entonces Estas orquestas Creo que Con estas mezclas De temporalidad Y de géneros Es la estrategia Para alcanzar Nuevas Nuevas generaciones Ahora ¿Qué viene para Joaquín Iglesias Luego de este concierto? ¿Viene más música? Sí Siempre Siempre Como yo te decía El universo Está en constante movimiento Y lo natural Es eso Es el movimiento En el momento Que usted tiene Algo Lo que sea Usted para un carro Y se le daña Usted para una bicicleta Y se le desinfla Así es Así es Para mí Por lo menos Como veo yo Las carreras artísticas Y el artista Tiene que estar En constante renovación Y en constante búsqueda Yo Como te digo Mi gran orgullo De este año Ha sido Italia Y es uno de los puntos Claves de mi carrera Siento yo Porque como te digo Esa donde estoy ahorita Y esa donde Donde he podido plasmar Esta música tan hermosa Después de tantos años De haber querido Pero obviamente Se acaba Se acaba Italia Y empieza algo nuevo Empieza Bueno este año Ya es Lo nuevo Que lancé Fue Italia Ya no voy a lanzar Más música nueva Porque tampoco quiero Saturar a la gente Pero Viene Navidad Viene toda La temporada navideña Que arranca Más o menos Como en finales de octubre Noviembre Siempre hacemos Un show lindísimo Con Yesenia Reyes La bailarina Y con su academia Que son unos Literalmente campeones Que de hecho Yesenia participó En los videos ¿Verdad? Sí, sí De hecho Bueno Yesenia es muy amiga mía Tanto como Lucía Y como Olana Pero en este caso Yesenia fue la que me acompañó A mí y al crew Es una Extraordinaria persona Ella monta los Los shows de Navidad Míos desde el 2018 Entonces Eso viene para Para después De este concierto de Italia Y el año entrante Muy probablemente Venga otro álbum Temático No te voy a decir Que es Ya estaremos aquí No me puede decir todavía Claro Ya estaremos diciendo De qué se trata Pero La idea es Otro álbum Temático Completamente diferente De Italia En español Y música Todavía más Reconocible Para todos nosotros Bueno pues Muchísimas gracias Y ya para terminar ¿Qué le dice usted A todos aquellos músicos A todos aquellos cantantes Que están explorando El género No solamente el clásico Tal vez hasta el pop Por ejemplo Fátima Pinto Elena Correa Abraham Ganosa Por ejemplo ¿Qué le dice usted A todas aquellas personas Que están ingresando A este mundo de la música Perdón Bueno El mundo de la música Es un mundo maravilloso Es un mundo Lleno de satisfacciones Lleno de lucha Lleno de trabajo Pero todas las carreras No solo la música Es así O sea Si usted quiere tener éxito Tiene que trabajar Muchísísísísísísísimo Si usted quiere ser bueno Tiene que trabajar Muchísísísísimo Entonces Que sepan Que si están iniciando Tienen mucho trabajo Por delante Que lo vean con alegría Que vean el aprender Como algo bueno No como que ya nada más Yo me lancé Sin ninguna experiencia Y ya voy a ser Inmediatamente bueno Musicalmente Inmediatamente Aceptado por el público ¿Verdad? Porque hay modas Como te decía Hay cuestiones Que son virales En el momento Pero que me sostiene Como artista ¿Verdad? ¿Cuál es mi sustento? ¿Cómo defiendo yo Mi proyecto musical En un escenario? Porque si no tengo herramientas No lo puedo hacer El artista vive De los escenarios Entonces Decirles eso Que tanto a Ryan Como a Elena Como a Fátima Que Fátima Tiene un poquito Ya más de tiempo Y tiene Es compositora Y es una artista Un poquito Con más bagaje Decirles que Trabajar Lo que te decía No detenerse Aprender todos los días Mejorar todos los días Si sé que tengo Estas dificultades Trabajarles Y trabajarles Y trabajarles Ahora Si yo lo que busco Es excelencia Si yo lo que busco Es fama Es diferente ¿Verdad? Y Y pues nada Ese es Mi consejo Es ese No detenerse No parar de trabajar Y algo muy importante Quizás lo más importante Es buscar la esencia personal No tratar de parecerme a alguien ¿Verdad? Si yo Si yo veo que Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Muy malo Pero válido Si yo veo que Vas Boni es famoso Yo no quiero ser otro Vas Boni Porque ya hay uno Ya existe Y nunca voy a ser Igual que Vas Boni Bueno o malo Como sea ¿Verdad? Estoy poniendo un ejemplo genérico Si yo quiero ser Celine Dion Ya existe una Celine Dion Y nunca Aunque cante las mismas canciones Aunque sea Tenga una voz Espectacular Nunca voy a ser Celine Dion Porque ella tiene ciertas Particularidades específicas Y su proceso Fue diferente al mío Entonces Aquí lo importante Y lo que me va a hacer Valioso a mí Es vender mi esencia Mi concepto personal Que no va a haber otro Por ejemplo Otro Joaquín Iglesias Porque este Joaquín Iglesias Es único O sea Solo yo soy Joaquín Iglesias Y eso es lo que he tratado Yo de buscar En mi carrera también Que posicionarme como Con una esencia Personal Particular Y única Y que si surgen algunos Se vean como imitadores Y no se vean como el original Que eso es lo que hacen Todos los artistas consolidados Entonces Ese es mi consejo También No solo a los que mencionaste Sino a todos los artistas Y eso se los digo También a los que audicionan Ignacio Noestrella Los que están concursando Cuando he sido juez Busquen su esencia Y vendan ese producto Porque eso es lo que Enriquece el mercado Y yo creo que eso aplica Para todo No solo para la música Buscar nuestra esencia Bueno pues con ese mensaje Entonces nos despedimos Nos di muchísimas gracias Y recordar que El concierto es el 15 de junio En el Teatro Melico Salazar 15 de junio Melico Salazar 8 de la noche De verdad No se lo pueden perder Estoy seguro que este es Mi mejor concierto En toda mi carrera Y va a haber música Que todos conocen Va a haber música nueva también Y las entradas Están a la venta En iticket.cr Para que no se lo pierdan Bueno pues ahí les queda La invitación Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta entrevista Les recordamos que Si quieren acceder A más contenido de entretenimiento Pueden entrar a teletica.com Hasta la próxima